Este es un mensaje para todo el mundo. Mi nombre es L. Solamente quiero decirles que visiten megapolis.websindario.com Una muy buena web para ver cosas relacionadas a Mega Man y Sonic y otras cosas en general. Esta web es una de las mejores que he visitado yo, en vez de que me ha servido mucha ayuda para resolver el caso del test de hoy. Gracias a Megapolis por toda su ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 me tienen que matar y tenemos que esperar a destruir a este robot de la CIA muy bien ya esta destruido muy bien aqui continuando en el play game podemos ver varias cosas ademas de que tambien esto es demasiado sangriento observen wow se alimenta de ellos eso es genial no se como ya ven que la CIA cada rato anda buscando cosas sobre alienigenas y todo en las peliculas pues ya nos resulta muy comun ver este videojuegos asi donde los alienigenas peleen para sobrevivir contra ellos en los fondos podemos ver un ambiente de una ciudad oragueña muy normal y nadie sabe que quieren un extraterrestre no se porque pero nadie lo sabe ahora estaria peleando contra unos helicópteros contra agentes que estan bajando de ellos muy bien y este rayo me gusta no se porque pero se de genial lo desintegra tanta sangre y violencia este juego se lo recomiendo solamente a adolescentes clasificacion solo para adolescentes ehh no creo que esto sea muy bueno para los niños ya que lo veo algo exageradamente violento no 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 muy bien continuamos asi apos el punto debil es el ojo pero hay unos que se dificultan mas ya que necesitas utilizar objetos en especifico para poder vencerlos y eso dificulta mas el juego Por ejemplo aquí tengo que saltar consecutivamente Pero si salto muy seguido Puedo hacer que Este lance rayos Y me destruya Y bueno Ya vimos que puede destruirme Muy bien juego Veamos Ya muere maldito robot No se crean Bueno ya lo vencí Ya terminé el nivel Espero que les haya gustado este video reportaje Soy Yoshida911 Y esta es mi puntuación Aire completada Bonificación de enemigos 2020 Bonificación de Bosch 557 Puntos de estilo 4179 Puntuación en total 33536 puntos Wiii Bueno ya que terminé Estoy guardando el juego Bueno eso ya no importa Me despido de ustedes Soy Yoshida911 Y esto es Megapolis Sayonara Es cierto este Olvidé de darles La puntuación del videojuego Su puntuación final Su puntuación final Les de Veamos Jugabilidad Le doy un 6.5 Modo de juego Entre 8 y 9 Animación y detallado 9 aproximándose al 10 Y dificultad Pues le doy un 10 Porque Es casi como jugar Megaman No es que de otra manera Pero Sin tener que utilizar Items ni nada de eso Así que Eso fue todo Me despido de ustedes Soy Yoshida911 No olviden visitar Megapolis.com Ah no Me equivoqué Perdón No olviden visitar Megapolis.websindario.com What's up Megapolis Nanananana Megapolis Visiten Megapolis Rufelio Visitan Megapolis Está bien Adiós